¡Suscríbete! 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 para que la noche a mi comadre Chiri, mi comadre Rony, es el R toda la gente que te pide, la gente que hace feliz Santanariz para el sonido cario, carioquero sonido interactivo para Big Man soy tacuñero, bienvenido soy como dice, como dice saludos para Ruy por Salsa está presente esta tarde, si señor y ya se va mi fan número uno, sonido jugadero oye que Salsoto, esa rosa sonido en la rueda para que la goce malvita el chico del pelo duro dice el equipo alejado para que la goce para que la goce mi gran amiga la pequeña Nelly se va mi cantita a ver que sabor para que la goce para que la goce se va mi amor lo siento mi amor sonido bomba sol, sol el chico del pelo duro esa noche el sonido rito ese amigo el sonido de la libertad el sonido el sonido sonido de la libertad el sonido de la libertad la gente de sonido descarga Ahora mi gente de San Luis Potosí Sonido Mi gente de León Parajato Sonido latino Mi compadrito, sonido cero Allá seguimos en San Luis El sucio del pelo duro Rafa Los originales y semalables de reforma Un mundo a México Chaco se ha rendido Laura y Arturo Vaya, vaya para Ahí no manches, muchas delitas, no las ven Ahí está para la cerveja y la venta de Dele Ateneje Allá nos vemos en El León Juan y Subun y Maribel Para el sonido de la sabrosura Ringo Para mi gran amigo, el sonido de nuevo El sueldo de la sabrosa, lo siento mi amor El sueldo de la sabrosa, lo siento mi amor Y dice Sonido Sonido Con el sonido de la sabrosura Y las celebramos Sonido de la sabrosa, lo sueldo de la sabrosa, lo siento Sonido de la sabrosa, lo sueldo de la sabrosa, lo sueldo de la sabrosa ¡Gracias!